Quería chocar, se reía y todo, pues le gustan los golpes, es anomasoquista, pero pues gracias a Dios se fue por la vía rápida. Como dicen, las palabras se las lleva el viento, ahora sí que hay que ver acción y pues más que nada ver si uno también es de lo mejor. Ahora sí que nada nos podía tirar, solamente un temblor ahí arriba porque pues estaban mis hijos, mi esposa. Amigos de LB Sports, amigos del virus del boxeo, amigos por supuesto de No Puedes Jugar Boxeo, qué gusto saludarlos desde El Vestidor, donde Julio César, el Rey Martínez, salió victorioso el día de hoy, campeón Mosca, frente a Juan Córdoba. Hoy, ¿cómo sentiste un título mundial? Ahí está el centro, mi querido Rey Martínez. Muy bien, gracias a Dios, muy contento, emocionado y más que nada pues ahí se ven los trabajos, los frutos de la preparación, pues dos meses en altura y pues muy buenos resultados, gracias a Dios y como siempre, con quien sea y donde sea que estamos. Amigos de BRAPTA, Estudios Televisión también por supuesto con el campeón, hoy no fue rival, jugó el Córdoba. Así es, un gran amigo, puso mucho choque, la verdad, quería chocar, se reía y todo, pues le gustan los golpes, es anomasoquista, pero pues gracias a Dios se fue por la vía rápida. Oye, espectacular el cinturón, ¿no? Así es, ahora sí que vamos por los demás, este es el principio, uno de muchos, primeramente Dios y a seguir trabajando. Oye, buenos golpes de jugar Córdoba, este, siempre buscando la retaguardia, tú siempre buscando el knockout desde el primer round. Así es, pues ahora sí que buscando lo que sabemos hacer, chocar, ir hacia adelante, contragolpear, gracias a Dios, pues se dieron los resultados y vamos con todo. Oye, ¿ya pensar en un pedo Supermosca? Pues ahora sí que primero queremos mínimo ganar otro cinturón o si se puede otros dos para antes de marzo, ya están en Supermosca peleando, pues ahora sí que como con los mejores. Oye, ¿pensando ya en el Gallo Estrada, en un Román, Chocolatito González, por ejemplo? Pues así es, ahora sí que venimos aquí en el box a boxear, no hablar o estar ahora sí que pues hablando de más o porque todo, pues como dicen, las palabras se las lleva el viento, ahora sí que hay que ver acción y pues más que nada ver si uno también es de lo mejor. ¿El Rey Martínez está para cosas grandes? Así es, ahora sí que venimos aquí en el boxe a hacer historia, a dejar un legado, pues más que nada también a buscar una estabilidad para la familia. Claro, pues hoy tu familia tapó yo con todo, Rey. Sí, pues ahora sí que muy agradecido, muy motivado, contento, ahora sí que nada nos podía tirar, solamente un temblor ahí arriba porque pues estaban mis hijos, todos, mi esposa, mis papás, todos estaban allá abajo echándome porras y pues no los podía dejar abajo. ¿De la mano de Eddie Reynoso estás grande? Sí, pues ahora sí que vamos de la mano del señor Eddie Reynoso, del señor Eddie Hens, vamos a seguir creciendo y pues más que nada gracias por darme esa oportunidad de ahora ser estelares. A ver si tú no miras, el campeonato de Julio César, el Rey Martínez que venció sin problemas a Joel Córdoba en el sector round. ¡Saludos amigos! La entrevista fue presentada con Seyer en los puños de los campeones desde 1930. ¡Ay güey! ¡Se me olvidaba! Suscríbase, denle like y compartan, por favor raza, no puedes jugar boxeo. ¡Hay unos vidrios!